Dile, ¿cuál es el título del video? Javi, este, la minivan. ¿Cómo montar una lavadora en una Yaris? Fácil es fácil. Saca, saca, saca eso. Esto es de excelencia el video. Para explicar eso son unos bobos. Es que hay un problema, yo te dije que este estaba suelto, ¿verdad? ¡Ahora! ¡Ahora! Todavía. Un coda sobre el pecho. Un poquito más por frente. ¡Oh! Y así es como se va a tener una Yaris. Una lavadora. Una lavadora en una Yaris. Papá, si traje una de Jumpe, chau, papá, Jumpe, lleve una. De aquí abuelito un mame. Pero le falta todavía para cerrar la puerta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queda la cerca ahí. Vamos a ver si queda. Es una chismala. Lo que pasa es que la montamos mal. ¿Qué tal? Lo que pasa es que la montamos mal. Lo que pasa es que la montamos mal. Es que la montamos mal. No, pero parece que la montamos mal. ¿De verdad? Perfecto, viejillo. Como dice nuestro querido francisco. Esto está fuera de vacilón. Papá, nunca digas que no.